¿Viste en Patrias? Sí. El 28 de julio. Señores, la verdad, señores, ganadores al agua. Empieza esta segunda serie en los 200 metros. Mariposa para varones. Viene bien Mauricio cómodo. Pasaron los 25 metros. El pase ha sido casi igual que la primera serie. Han pasado más o menos en 26 segundos. O sea que también parece que esta serie viene con todo. Vamos a ver. Mauricio Figoe, gorrita blanca con roja, señores. Parte media de la pileta. Peleando con el venezolano, ¿ah? Con José Pérez. Vamos a ver. Pasa adelante el venezolano Pérez. Segundo por ahora, Mauricio Figoe. Está haciendo una buena competencia guatemalteco. Luis Martínez. En el carril número 7. Ahí está el venezolano. En el carril número 5. José Pérez García. Y este Mauricio Figoe. 1'22", señores. Cuando han traspuesto los 125 metros. Amplias diferencias del venezolano. Pero amplísimas diferencias, ¿ah? En el carril número 5. Se consolida Mauricio también en la segunda posición por ahora. Sí. Parece que Mauricio... Y parece que Mauricio... Está rematando. Sí, el remate lo está alcanzando. Mauricio Figoe. La corta chica diferencias. 1'51". Vamos a ver, señores. Último 25 metros. Llega a pasar Mauricio. Llegó a pasar Mauricio. Pasó Mauricio Figoe. Llegó a ver por brazo o no. Llegó segundo. Qué tal llegada. Qué tal llegada. Impresionante. Primero el venezolano. Carril número 5. José Pérez García. Segundo para Mauricio Figoe. El de Perú. Pero qué. Por puesta de mano. Una vez. Por puesta de mano. Mauricio y yo nadando. Su prueba muy cómodo. Parece que se ha querido cuidar. Los tiempos del camino son los cienes. Pero sus ganas de ganarle al venezolano. Le han hecho rematar ahí casi. Creo que remató un poco. A siete y catorce. Lo dejó ir demasiado. Por una centésima. Por una centésima. El venezolano. Por una puesta de mano, señores. La imagen de... Está tranquilo, Figoe. No, suave para la tarde. Correcto, señores. Pausa comercial. Y regresamos. Recono que el país lo construimos.